Ezequiel 6. La palabra de Yahvé me fue dirigida en estos términos. Hijo de hombre, vuelve tu rostro así a los montes de Israel y profetiza contra ellos. Dirás, Montes de Israel, escucha la palabra del Señor Yahvé. Así dice el Señor Yahvé a los montes, a las colinas, a los barrancos y a los valles. He aquí que yo voy a hacer venir contra vosotros la espada y destruiré vuestros altos. Vuestros altares serán devastados, vuestros braceros de incienso serán rotos, haré caer a vuestros habitantes, acribillados, delante de vuestras basuras. Pondré los cadáveres de los israelitas delante de sus basuras, y esparciré sus huesos alrededor de vuestros altares. En todo lugar donde habitéis, las ciudades quedarán en ruinas y los altos serán devastados, de forma que vuestros altares queden en ruinas, como cosa culpable, vuestras basuras sean destrozadas y aventadas, vuestros braceros de incienso hechos pedazos y aniquiladas vuestras obras. Caerán las víctimas en medio de vosotros, y sabréis que yo soy Yahvé. 8 Pero haré que os queden, entre las naciones, algunos supervivientes de la espada, cuando seáis dispersados por los países, y vuestros supervivientes se acordarán de mí, entre las naciones a donde hayan sido deportados, aquellos a quienes yo haya quebrantado el corazón adúltero que se apartó de mí y los ojos que se prostituyeron detrás de sus basuras. Tendrán horror de sí mismos por las maldades que cometieron con todas sus abominaciones, y sabrán que yo soy Yahvé. No había hablado en vano de infligirles todos estos males. Así dice el Señor Yahvé. Bate las manos, patalea y di, ¡ay! Por todas las execrables abominaciones de la casa de Israel, que va a caer por la espada, el hambre y la peste. El que esté lejos morirá de peste, el que esté cerca caerá a espada, el que quede sitiado morirá de hambre, porque yo desahogaré mi furor en ellos. Y sabréis que yo soy Yahvé, cuando sus víctimas queden allí entre sus basuras alrededor de sus altares, en toda colina elevada, en la cima de todos los montes, bajo todo árbol verde, bajo toda encina frondosa, dondequiera que ofrecen calmante aroma a todas sus basuras. Extenderé mi mano contra ellos y haré de esta tierra una soledad desolada, desde el desierto hasta Riblá, en todo lugar donde habiten. Y sabrán que yo soy Yahvé.